Música Hola, un día más estamos aquí, en la cocina de Carmina Bienvenidos a todos, bienvenides a todes Vamos a preparar un plato muy rico, muy rápido Fácil y sobre todo muy económico Patates con bacalao y pisto Está buenísimo, ya lo veréis Lo vamos a hacer en un minuto Estos platos a mi me encanten Porque se hacen en un plis plas Y están buenísimos Voy a ir enseñando los ingredientes Y al momento, pasamos a hacer el plato, ¿vale? Hasta ahora mismo Ahí tenéis los ingredientes que necesitamos Patates Un pimiento hermoso Una buena cebolla Bacalao desmigado al punto de sal Salsina de tomate Aceite Azafrán Sal Y pimentón de la vera Y como no, una pota Para cocinar en ella Así que venga Voy a ir pelando les patates Partiendo el pimiento y la cebolla Para hacer el sofrito Ah, antes de que se me olvide Oh, y un diente de ajo Y cuando lo tenga todo picado Y preparado Empezamos con la receta ¿Vale? Venga, hasta ahora mismo Pues nada Mientras pelamos les patates Partimos la cebolla El pimiento Y todo Vamos a charrar un poco Porque no va a ser todo cocinar También tenemos que charrar No os parezo ¿Y de qué queréis que hablemos? A ver Del tiempo Que está loco Que tan pronto haz frío Como haz calor Como un día te levantas Y te achicharres Como otro día Te mueres de frío Y no sabes qué ropa vas a poner Si lo pones abrigado Malo Si lo pones desabrigado También Porque te coges la muerte Entonces, ¿qué hacemos? Si ya no hay primavera Ni hay verano Ni hay otoño Pero como decían les vielles Cuando mayo marcea Marzo mallea Y qué gran verdad En marzo era mayo Y ahora en mayo Estamos en marzo Ay, madre mía Tengo que darles gracias A todos y todas Los que os suscribisteis A mi canal A los que me comentasteis A los que me disteis al like A los que me tocasteis la campana Porque me encanta Que me toquen la campana Y tengo que darles gracias Y es muy especialmente A Manuela Del canal Un té con Manuela Porque Se suscribió Me comentó Por privado Y también Tengo que darles gracias Al canal De No es país Para viejas Les dos son maravillosos Y encantadores Bueno, hay muchos blogueres Que son maravillosos Y encantadores Pero estos dos En concreto Me dieron al like Enseguida Se suscribieron Y me comentaron Así que muchas gracias A los dos Y muchos besos Yo quiero seguir viendo vos siempre Bueno No me voy a enrollar más Que si no este vídeo No termina Voy a acabar de picarles patates Pelar el pimiento O sea Partir un cachos Y la cebolla Que ya me la trajo En mi marido de la huerta Hago el sofrito Y seguimos con el lío ¿Vale? Venga Ahora venimos Bueno Pues empezamos Vamos a ir friendo Sofriendo la cebolla Y el pimiento Tenemos el aceite ya caliente Echamos la cebolla Y el pimiento Esta cebolla Allí he de casa Y pica Huele fuerte A la cebolla Echamos un poquitín de sal Pa' que sude Y se haga primero Mientras tanto Vamos a coger un ajo Una cabecina de ajo De un tamaño curioso Y lo vamos a picar Y lo vamos a también A echar con eso Con la cebolla Y el pimiento Vamos a quitar El corazón Pa' que no pique Y mientras que esto Se va haciendo Que hay que ir meneándolo Menealo Suavecito Menealo Un poquito ¿Os acordáis de esa canción? Pues mientras tanto Voy a ir partiendo Les patates A cuadradinos Vamos partiendo Los patates A cuadradinos Ni muy grandes Ni muy pequeños Ni muy pequeños Una cosa así Normal Cuando luego tengamos Cuando tengamos esto Un poco dorado Vamos a echarle El pimentón De la vega Vamos y un meneo Le echamos el bacalao Otro meneo Y ya echamos El patate Echamos un poco De vino blanco Y agua Y ponemos la cocina A menear Ay que guapo Ya he comido No hay cosa más guapa Un poco Un poco Un poco Con polvo Soy muy fan Del ajo en polvo El ajo en polvo Me gusta Vamos Venga Ya Hala Eso ahí queda ¿Veis el bacalao? Son trocinos Que son La puentiquina Para echar No tiene espines Ni piel Y bien En el punto justo De sal Este bacalao Lo compré En Mercadona Y costó 3,54 El kilo Está a 13,50 Y son 262 gramos Con esta bandeja De bacalao Estes patates El cimiento Que no lo eché entero Eché la mitad Y la cebolla Yo creo que van a comer 4 personas Seguimos Removiendo Una vez que tengamos La cebolla Caramelizano Que esté blanquina Blandina Entonces yo cuando echamos El bacalao Y luego Les patates Pero antes Echamos un poco De pimentón Acordaos Siempre El pimentón Después de que esté La cebolla Y el pimiento Hecho Revolvemoslo bien Para que no nos queme Y luego echamos Lo que queramos Pero hay que echarlo Antes de echar La carne O lo que vayamos a hacer En ese momento El pescado Porque hay que hacer Un sofrito De pimentón Si no Queda como más Grasiente De esta forma Pues coge más sabor El plato Bueno Para mi parecer Mira veis Ya está quedándose La cebollina blanca Este que cebolleta Ya vos lo dije Que lleve casa De la huerta Entonces pues Prácticamente Hieto agua Y haces en un momento Pero bueno Todavía la tenemos Que dejar Pochar Un poco más Ya lo tenemos Casi dorado Vaya Con el dorado Casi transparente Un poquitín De pimentón Pimentón de la vera De la vera 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 La puntina De la cuchara Nada más Esto da un olor Especial Bacalao Removemos ¿Veis como está cogiendo El bacalao Un color así rojizo? Dejamos Dejamos sofreír Un poquitín No deshice más Los trozos Porque bueno Ya bien desmigado Y yo pienso Que si lo deshacemos más Pues luego No lo vamos a encontrar Para comelo Para irme a mí Esta receta No oye muy light La mi dietista A mí no me deja Comer esto Así que si ves esto Alba Que sepas Que no lo voy a comer yo Bueno Tendré que probarlo Para saber si está bien De sal Claro Vamos a dar un poco De movimiento A esto Subimos el fuego Y seguimos meneando Chicas Y chicos Patatas A la pota Y meneamos Con gracia Y salero Bueno Yo para irme Que de esto Aquí van a comer Tres en vez de cuatro Esto ya he cocido Un plato lo he cocido Echamos un poquitín De salsa de tomate Esto para el color Y para que no se engorde La salsa Podéis hacer una salsina De tomate Primero Tomate triturado Esto que ya había hecho Un bote de tomate Normal y corriente Eso ya al gusto A mi gustan Por verano Cuando llegué La época Del tomate Y eso Hacelo Y envasalo Otras veces Congelolo En recipientes Cuando lo necesito Pues lo tengo Y Cuando hago mucho pisto Pues igual Porque luego lo uso Para cocinar Vamos a echar un poquitín De azafrán Antes de echar El caldo Porque si echamos El caldo Luego no lo coge Igual El color Si pudierais Oler Lo bien que huele Voy a echar un poco De vino blanco Y ahora echamos El agua Un vaso de sidra Hasta arriba Que ya es medio litro Si veis Que a medida Que va cociéndose Necesita más agua Pues lo vais echando Yo de momento Voy a dejarlo así Voy a taparlo Tapo la puta Y lo voy a tener aquí Hasta que empiece a hervir A fuego fuerte Como 5 minutos así Y luego Unos 15 minutos 18-20 Según Como tal Hasta que la patata Esté tierna Una vez que la patata Esté tierna El cocido ya está hecho Entonces Lo que os digo 5 minutos Hasta que empiece a hervir Hasta que coja calor Y luego Pues 15-20 minutinos Cociendo a fuego Un medio Probamos lo de sal Y una vez que Esté la patata blanda Ya que el cocido Ya está hecho Voy a dejarlo cociendo Y ahora volvemos Pues ya pasaron Los 20 minutos Y ya tenemos La comida hecha Para mañana Ya está el cocido Voy a enseñaros Como quedó Para que lo veáis Son las 12 de la noche Y yo ya me voy Para la cama ¿Veis? Las 12 de la noche Lo dice el reloj Menos ¿No? Las 12 y 5 Casi 10 Que está un poquitín adelantado Entonces ya voy Para la cama Que mañana Y otro día Voy a enseñaros Como quedó El cocido Me despido Hasta un próximo vídeo Decíos Que deis al like El de ahí para arriba Y que me toquéis La campana Tocame la campana Que me gusta Que me toquéis La campana Y que me den Al de ahí para arriba Sí, like, 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 like ¿Vale? Nos vemos en el próximo vídeo Ahora os enseño Como quedó el resultado Un beso a todos Y a todes Gracias por vernos ¿Veis? ¿Cómo quedó? A que tiene buena pinta Yo creo que sí A mi marido A Marco Y gusta mucho así Les patatines con bacalao Grisales Con cebolla y pimiento Un pisto así sencillo Y un poco tomate Pero que está muy bueno Pues venga Hasta el próximo día Adiós